Esto es en el río Larajero. Y ese hueco está ahí, el Leo. Claro, ahí hay Peruca un pechado. Mira como se llama Ría. Esto es en el río Larajero. Y ese hueco está ahí, el Leo. Claro, ahí hay truco, un pechado. Mira como se hace para arriba. ¡Llevo primero! El amor está en el río Larajero. Cuál fue el río Larajero. Sí, sí. Millones y millones de toneladas Esta es la descarga de tubo celulosa El emisario está haciendo la cagalla Le dejan la culpa aquí Hay corriente sin oxígeno Dios mío Millones y millones de toneladas Esta es la descarga de tubo celulosa El emisario está haciendo la cagalla De hecho me gusta que hay corriente sin oxígeno Dios mío Dios mío Millones y millones de toneladas Esta es la descarga de tubo celulosa El emisario está haciendo la cagalla Le dejan la culpa aquí Hay corriente sin oxígeno Esta es la descarga de tubo celulosa Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.